Hola, soy Amar Hervus de Vivian Head Design España, ¿sí? Hoy voy a enseñarte cómo vamos a hacer el duble trenza de cascada, ¿sí? Estamos aquí, aquí estoy con la primera trenza, ¿sí? Esta es la primera trenza de cascada. Vamos a hacer duble trenza de cascada. Vamos a coger un poco de mechón de pelo de aquí, ¿sí? Y vamos a dividir este pelo en dos. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a girar esta hasta arriba y cogimos la primera, este mechón de pelo que está en la primera trenza y ponemos dentro. Y ahora giramos este pelo arriba. Entonces vamos a coger un poco de mechón, el pelo de primera trenza, ponemos dentro y vamos a girar esta hasta arriba. Y así vamos a hacer trenza duble de cascada, se llama. Cogemos un poco de pelo esto, ponemos dentro y giramos hasta arriba. Así vamos con toda la trenza. Muy bonita, muy fácil hacerlo. Cogemos el mismo pelo y ponemos aquí. Y así vamos a hacer la trenza duble de cascada. Muy bonito. Y así ponemos aquí. Y vamos a hacer la trenza de cascada duble. Así. Y ahora vamos a poner una goma aquí. Una goma, ¿sí? Así juntamos y con uno como. Sí. Y luego vamos a hacerlo así. Una trenza duble de cascada. Podemos dejarla así. Y podemos hacerlo así. Sí. Mira qué bonito. Si podéis dejarla así o puedes poner una de estas dos flores que lo tengo aquí. Sí. Tan bonitas. Largos. Dos lazos bonitos. Sí. Esa es una trenza. Se llama duble duble trenza de cascada. Se llama trenza de cascada. Tenemos duble dos trenzas bonitas. Muy fácil para hacerlo y con dos bonitos lazos. Sí. Sí. Muchas gracias para estar conmigo. Espero que te guste. Y gracias para estar conmigo. Soy Amália. Vamos a vivir bien en el otro día en España. Chao.